Ella nos escribe pidiendo nuestra ayuda porque dice que su mamá se la pasa consintiendo a su hija de 12 años y que no permite que ella la corrija a pesar de ser su madre. Y es que, ay, de todo se sabe que cuando las abuelas cuidan a los nietos, pues ellas son las encargadas de poner reglas y educar a los niños mientras no están sus padres. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá se va por años y regresa a imponer su santa voluntad y su autoridad? Cuando siempre se ha hecho lo que la abuela dice, ¿no? La confusión del niño también. El tema de esta tarde es mi madre mal cría a mi hija. Y Dulce dice que está desesperada, está harta porque ya no sabe ni cómo controlar a su hija de 12 años, quien está muy consentida por su abuela. Las abuelas están parecidas, ¿a poco no publicó? Pero también dice que no acepta ninguna de las reglas que ella le impone. ¿Le parece si conocemos su historia? Comenzamos. ¡Córrala, chingada! Por culpa de mi madre, mi hija es desobediente, altanera, y pasa sobre mi autoridad. Ella tiene que ganarse a mi nieta porque dice que yo en toda la consiento. La consiento porque es mi niña, que yo la quiero. Mi pareja debe detener que los maltratos y golpes no es la forma de educar a su hija, ya que para mí yo la siento todavía una niña. Lo que yo quisiera es que ella me entendiera, que ella me tratara igual que mi hermana, que no fuera grosera conmigo, que no me dijera de cosas. Me quedé así. 12 años, bienvenida. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien. Fernanda tiene 12 años. Y ya se maquillé y todo. Ombligueras. No, lo supligueras es lo de menos. Pero se maquilla. ¡Guau! Bueno, ahorita empezamos a entrar en materia. Te presento a nuestro psicólogo, que es Gualberto Tenorio, y al cumpleañero, al cumpleañero. Mira nada más a Mario Herrera, nuestro abogado. Bueno, a ver, Dulce. Dos hijas. Fernanda. Y Dana. De 12 y Dana de 11. ¿Del mismo papá? No, de diferente papá. Diferente relación. Ok. ¿Qué pasó que de pronto dejas a Fernanda con la abuela y a Dana te la llevas contigo? O sea, Fernanda fue educada por la abuela y Dana fue educada por ti, pero además tú vives arriba y tu abuela vive en la parte de abajo de la casa. Así es, Rocío. ¿Qué pasó? ¿Por qué la separaste? Pues es que lo que pasa es que cuando yo tuve a Fernanda, pues fui mamá soltera y la verdad, pues tomé el camino fácil. ¿Y con Dana te casaste? No, tampoco. Es lo que yo, por eso no entendí. O sea, ¿por qué tú decides quedarte solamente con una? Porque además son dos niñas. Sí, cuando recién, Fernanda es la más grande y cuando nació se quedó a cuidado de mamá en lo que yo salía a trabajar. Pero la verdad, pues sí me desobligué de ella. ¿Pero por qué? Porque para mí fue más fácil dejarle la responsabilidad de mamá. Y luego te vuelves a embarazar. Me vuelvo a embarazar, no me junto con el papá de mi hija y hasta después de seis años me vuelvo a juntar con él y pues me hago responsable de mi hija. Y la verdad, pues sí la separé, ¿no? O sea, ¿tu actual pareja es el papá de Dana? No. O sea, te vuelves, te juntas con él, vives unos años con él y con Dana. ¿Me vuelvo a separar? Pero no invitas a vivir a Fernanda. No, porque mi mamá nunca me permitió vivir con ella. No, pero pues oye, una cosa, si te permiten o no te permiten es una cosa y lo que dice la ley es otra. O sea, o no, Mario. Sí, aquí el punto es que no podemos tener hijos y simplemente dejarlos. Es nuestra obligación cuidar de ellos y que alguien más nos indique si podemos traer a nuestros hijos o no es algo que yo nunca he visto. Pues no, o sea, no procede legalmente ahora. ¿Y qué es cierto que de repente tú le has llegado a decir me arrepiento de que hayas nacido? En dos o tres ocasiones sí lo he hecho. Mujer, perdóname por lo que te tengo que decir, pero me sale del corazón y no encuentro otras palabras. Te lo has ganado. O sea, que te diga dulce, te lo has ganado. Que no te diga mamá, te lo has ganado, dulce. ¿Cómo le dices a alguien? Me arrepiento de que hayas nacido. Digo, o sea, la verdad nunca lo había escuchado. Ni de broma. Esas son heridas que calan hondo, ¿no, Gualberto? Así es, pero aquí hay una cascada de errores. Si todo comienza desde el momento en el que deja al cuidado de la abuela a la hija y cuando regresa viene a exteriorizar que efectivamente está arrepentida o que asume la responsabilidad, eso queda en palabras. Es momento de hacerlo con actos. Los actos hablan más que lo que podamos exteriorizar verbalmente. Y pues los actos han seguido ocurriendo porque desafortunadamente... La abuela consiente, como todas las abuelas, pero la abuela además es mamá-abuela, ¿no? Y Fernanda sabe que es el ojito derecho de la señora y que obviamente hace su santa voluntad. Ahora, tú no tienes ninguna jerarquía en la vida de tu hija. Es tu hija, tú la pariste. Pero realmente, ¿quién ha sido madre para tu hija? Pero quiero recuperar todo el tiempo perdido. Pues me imagino, me imagino, Dulce, pero ¿cómo pretendes hacerlo si te la pasas peleando con Dulce? Por ejemplo, hace poco, hace no mucho tiempo, ella te pidió vivir con ustedes. Mi mamá no lo permitió. No, tú no la permitiste. O sea, que tú la corres. Hace cuenta que llega de repente, tú me dices si es verdad o es mentira, pero que Fernanda llega a tratar de formar parte del entorno familiar, que es de tu actual pareja, su hermana Dana, tú y ella, y que tú le dices, ¿tú qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar, regrésate allá abajo. Porque son peleas con mi mamá. Son peleas con ella. Dulce, Dulce, ¿tú eres amorosa con tu hija? O sea, si tu hija se aparece en tu casa, ¿qué tendrías que hacer? Si estás comiendo, ¿ya comiste, hija? ¿Quieres comer con nosotros? O, ¿cómo estás? Oye, tiene rato que no te veo. ¿Cómo te fue en la escuela? Pero mi mamá luego, luego le empieza a gritar, le empieza a llamar para que se baje. Pues entonces tú, Dulce, no tienes autoridad. Yo no creo. O sea, no le puedes decir, mamá, un momento, si ahorita baja, está conmigo, déjame hablar con ella. Estamos comiendo, vamos a ver la tele, lo que sea, vamos al cine, vamos a salir, lo que sea. Pero empiezan los problemas, Rocío, y como estoy viviendo en su casa, empieza luego, luego a correrme. ¿Y a dónde me voy con mis hijas? O sea, según tú, la culpable de todo este rollo es tu mamá. Sí. Y tú solamente registraste a la niña, pero no tienes ni... Autoridad. Y no te interesa ejercerla. Sí, por eso vengo a pedirte tu ayuda. ¿Para qué? Pues para yo tener autoridad sobre mi hija. ¿Y cómo pretendes hacerlo? Pues asumir la responsabilidad con ella, llevármela conmigo a vivir juntos, los cuatro. ¿Ya se lo dijiste a ella? Sí, pero ella no quiere. ¿Quién? Fernanda no quiere, porque dice que para ella mi mamá es su mamá y yo soy una simple desconocida, porque no la quiero, porque no la he visto, porque no he estado con ella. Pero a ver, tú ya... Es que yo siento que antes de estar imponiendo reglas, Mario, pues primero nos ganamos la confianza y el cariño, ¿no? Sí, este comentario está difícil. Qué lástima que la crueldad no es una falta o un delito, porque aquí veo una situación muy cruel hacia Fernanda. Me preocupa muchísimo la violencia que está viviendo ella y como lo sabemos, aunque legalmente es su madre, no tiene esa visión. Y es muy probable que su abuela tenga todas las posibilidades, desde este punto de vista, de pelear incluso una patria protestada. Y psicológicamente hablando, también la niña debe estar súper confundida, ¿no? Entre lo que yo he querido acercarme y me rechazan, y ahorita como que por qué me están diciendo que forme parte de la familia cuando yo siempre lo he intentado y no me han dejado. Algo que tenemos que tener muy claro los papás es que existe algo que se llama reforzamiento de la conducta, sobre todo cuando estás positiva. Hiciste una... Fuiste muy puntual cuando su hija se acerca y la madre se muestra indiferente, o dice, por evitar problemas con la abuela, prefiero que se vaya. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan una conducta positiva, hay que reforzarla. ¿Y cómo se hace eso? Con afecto. Así es. Mostrando en ese momento el interés cuando ella se acerca. Porque viene a plantearnos una segunda oportunidad, pero parece que en realidad no la quiere. Sí, exacto. Y ahora aquí y después vamos a conocer también a Rufina, que es la mamá de Dulce, pero también les tengo que decir público que alguien que no pone tampoco nada de su parte, pero pues está viendo el ejemplo de la mamá, es Dana, que también ha rechazado a la hermana y hasta se muere de la risa en frente de ella como de una forma burlona, como retándola, ¿no? Cuando la rechazan, Dana, en lugar de apoyar, pues también como que se mofa de ella y pues no está padre tampoco el escenario para Fernando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.